Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta a la seleccion de mexico en contra de japon En partido correspondiente a los juegos olimpicos Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la seleccion mexicana vencerá a japon Amigos, quédense hasta el final de este video Les dire como ver este partido gratis y ademas aqui mismo por youtube Pero antes suscríbanse a este canal Y una vez que estén suscritos activen la campanita de notificacion Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Asi que ya lo sabes amigo quédate hasta el final de este video y deja tu buen like Tambien porque no comenta aqui abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o pais es que apoyas a la seleccion mexicana Y bueno amigos por un lado tenemos a la seleccion mexicana Los dirigidos por el Jimmy Lozano El tricolor olimpico llega bastante motivado a este compromiso Y es que amigos como sabemos el tricolor Viene de dar un golpe de autoridad a Francia Seleccion que termino por perder 4 a 1 Ante México y bueno Ahora México ante Japón Buscará sacar el triunfo Y seguir con paso perfecto Hasta la siguiente ronda Y bueno amigos El partido entre México y Japón Podras seguirlo por la señal en vivo de tu DN Y tambien por Azteca 7 Este partido dará inicio muy temprano Dará inicio a las 6 de la mañana Tambien puedes buscarlo aqui mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Ayer lo estarán pasando gratis Y ademas totalmente en vivo Como quiera aqui abajo en la descripcion Te dejo un enlace que te llevará directamente Hasta ese partido Para que lo puedas ver gratis Y ademas totalmente en vivo Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un proximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!